El gusto de saludarte, Walter Casamayor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo vas? Bueno, ayer los miraba y realmente, este... Por un lado, qué feo que no vaya la oposición cuando se presentan, ¿no? Digo, como para que haya un cambio de opinión, digo... No, pero acá no hay cambio de opinión. La oposición no quiere ir a los programas de televisión a enfrentarnos a nosotros porque son los verdugos del peronismo. Entonces nadie quiere estar en el lugar del verdugo. Ellos cuando estaban en campaña lanzaron una diatriba de acusaciones en línea con los medios de comunicación que ya condenaron esas acusaciones y ahora el Poder Judicial nos da cárcel sin juicio, sin debido al proceso, sin presunción de inocencia. Mete preso a los compañeros. Entonces, estar en ese lugar me parece que es un tanto incómodo porque al gobierno, a los funcionarios de este gobierno, a los que promueven el encarcelamiento sin condena de los compañeros, no los va a juzgar la historia. Lo va a juzgar el futuro. Hay mucho futuro por delante. Esto ya les pasó a los torturadores, a los genocidas, a los encarceladores, a los que desaparecieron, a los que torturaron. Ya les pasó. Entonces, acá hay mucho futuro para el movimiento nacional y popular. Este gobierno está chocando con un iceberg en la economía y esta situación se va a revertir. Por eso necesitan encarcelar para disciplinar, para que nadie se oponga a la reforma laboral, para que nadie se oponga a la reforma previsional, para que sigan la timba de la nube al 29,5%, para que sigan con la mesa de los argentinos por las nubes a partir de la quita de retenciones y todos los beneficios a los sectores concentrados de la economía. Y por eso quieren un disciplinamiento feroz, grosero, de todos los militantes populares, mientras hambrean, saquean y estafan al pueblo argentino. Te recuerdo que en la última charla que tuvimos me dijiste cuando se judicializa, recuerdo bien que me marcabas la política, se politiza la misma, se politiza la justicia. Sí, sí. Claro, cuando se judicializa la política se politiza la justicia. Esto es una acción más... es imposible de refutar. Sí, sí, sí. Y hoy está politizada la justicia en... Bueno, sobre todo con este fallo, con lo que ahora le dan categoría de doctrina y ursum, donde hay condena sin juicio previo, me parece que viene a cerrar la operación que hace el imperio, junto con los grandes medios de comunicación, ya estigmatizando durante años a una persona, dándole entonces... poniéndole los grilletes a esa persona a partir de la etapa de los diarios, y después ese poder judicial a partir de la doctrina y ursum solo viene a encarcelar. Creo que el gobierno está en un serio problema, porque si alguien puede entorpecer una causa, mucho mejor que un ministro de este gobierno, no hay quien pueda entorpecer una causa. O un vicepresidente en derrota puede más que un banquero acusado en el mismo delito. Porque los banqueros que están mencionados en la causa vudú están libres y están en el ejercicio pleno de sus funciones, y un vicepresidente en derrota tiene que estar preso. ¿Cuál es la categoría que utiliza el poder judicial? Porque no nos confundamos, no podemos hablar de justicia, podemos hablar solamente de poder judicial, al servicio de los sectores de poder. Acá hemos sido muy vehementes a la hora de hablar de Bonadio, porque indudablemente ha perdido la parcialidad, que es lo más grave que te puede pasar en justicia, ¿no? Y bueno, pero acá el responsable es el gobierno de Mauricio Macri, y las políticas económicas que lleva adelante. Entonces necesita de un poder judicial que esté aceitado en ese tenor para domesticar, o para intentar domesticar. Pero acá no sabe que la rebeldía que tiene el perinismo puede soportar por mucho tiempo las vejaciones que se llevan adelante. Y si no somos nosotros, o no es esta generación, será la que viene. Como pasó en otros momentos de la historia. Sí, ¿qué sentís cuando por estas horas apareció en escena en un programa de televisión Aníbal Fernández, y ya hoy casi como una moneda de cambio, aparecieron nuevas noticias en los diarios, obviamente que se manejan más cercanos al gobierno, en donde se habla de que el próximo va a ser Aníbal Fernández? Bueno, porque acá hay una lotería permanente en los grandes medios de comunicación, a ver quién es el próximo, generando la condición para que después venga el Poder Judicial a encarcelarlo. Bueno, pero yo lo que pienso es que es una persecución más. Esto no ceja, no termina la persecución. Va a seguir, va a seguir hasta que dejen a la Argentina destrozada en materia económica. Entonces, mientras se llevan la marca de la tensión mediática con los detenidos, siguen llevando adelante un grosero plan económico, sistemático, aberrante, que padecemos todos los ciudadanos. Acá en la ciudad de La Plata iba a haber, o por lo menos hasta ahora está establecido, que va a haber elecciones internas en el Partido Justicialista. Sin embargo, el viernes ya comenzó a circular el rumor de que va a ser intervenido el Partido Justicialista. ¿Cómo lo tomás? No, 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 no sigo, no lo estoy siguiendo de cerca la interna del Partido Justicialista. No, pero me refiero, digo, que intervengan ya el Partido Justicialista. ¿Cómo te suena? Sí, bueno, porque realmente el gobierno quiere una oposición absolutamente que amaine, que amaine el plumaje al primer ruido. Entonces, ninguna posibilidad de una oposición seria, comprometida. Vos fijate, yo me tomo un minuto para hacer un análisis con respecto a lo que significa la reforma previsional y el tenor de la oposición que el gobierno quiere a su medida. La reforma previsional es quitarle a la caja de jubilados 65.000 millones de pesos. Sí. Para reemplazar lo que se dio en llamar el Fondo del Conurbano Bonaerense. Fondo del Conurbano Bonaerense, creado en la época del gobernador Dualde y del presidente Carlos Menem, en donde destinaban el 10% del IVA a esta reparación, a ese fondo del Conurbano. Ese 10% del IVA en ese momento eran 630 millones de pesos, esos dólares, 630. Por supuesto, después del gobierno de Carlos Menem viene el doctor, bueno, viene el doctor de la Rúa, después viene el doctor Dualde, de devaluación, y quedó clavada en 630 millones, ya no de dólares, sino 630 millones de pesos. El excedente a esos 630 millones, por ese tope que le había puesto la Comisión Federal de Inversiones, el CFE, en ese límite, el excedente de esos 630 millones de pesos se repartió entre las provincias. Bueno, ese excedente, justo con el Fondo del Conurbano Bonaerense, son los 65.000 millones de pesos hoy que quieren transferir de la caja del sistema previsional a la caja del Ministro de Economía. Y eliminar entonces el dinero de ese 10% del IVA que antes estaba destinado a las provincias. Entonces, gobernador que mande a firmar ese pacto fiscal y que obliga a sus diputados y senadores a levantar la mano, realmente, lo que están haciendo es poner una bomba con delay, porque ¿quién va a atender a los jubilados de esas provincias? ¿Quién los va a atender? La plata va a ser la misma que tienen ellos, pero con un sector de tercera edad absolutamente desprotegido. Entonces, realmente, la oposición que quiere este gobierno es la oposición que vía prete, vía supuestos carpetazos, vía extorsión, termina siendo sometida en la legislatura. Y nosotros queremos un peronismo, por supuesto, dentro del peronismo del partido justicialista, que se revele a esta situación, que se retobe a esta situación. ¿Imaginas que vas a volver a estar en las noticias judiciales otra vez por el tema del FIFA Gate y compañía, digo, por Fútbol para Todos, porque por estas horas volvió a hablar Ocaña sobre el tema? Fútbol para Todos ha sido una provocación para el poder. Entonces, no me cabe duda que vamos a estar seguramente junto con el resto de los compañeros que están privados de la libertad sometidos a este tipo de acusaciones. ¿No te sorprende y aparte da la sensación que es una lista que da para involucrar muchísima gente, inclusive del gobierno a quienes no tocan, obviamente, ¿no? No, pero yo no tengo nada que ver con el FIFA Gate ni nada por el estilo. Lo que sí fui el promotor de Fútbol para Todos. No, no, claro. Claramente el poder te cobra esa usadía. Sí, sí, sí. Obviamente que sacarle ese gran negocio no iba a ser gratis ni mucho menos, ¿no? Es más, por estas horas nos acabamos de enterar que los partidos del verano también van a tener que tener un precio aparte si no, no lo van a poder ver. Claro, Fútbol para Todos, Ley de Medios es un combo que claramente me pone en la lista, pero para mí es una cucarda. Si no tuve miedo a la hora de enfrentar esos poderes no voy a tener miedo ahora. No, obviamente. Ahora, Gabriel, ¿imaginaste que iban a llegar a esto a dos años de gobierno? Sí, sí, cuando gobiernan la oligarquía es despiadada. Es impiadosa, es grosera y son los viejos métodos con otras formas. Es increíble. Yo en algún momento dudaba si realmente Macri utilizaba a Cristina como una digamos posibilidad de manejar inclusive situaciones electorales, pero ahí me da la sensación de que es muy evidente lo que está pasando con el Poder Judicial y el gobierno. No hay manera de poder tapar semejante cosa. Bueno, pero esto el tiempo está por sobre por sobre el espacio. Hay que estar tranquilos y enfrentar la situación con mucha hidalía y con mucho compromiso y resistiendo estas políticas incluso a la privación de la libertad a la que están sometidos ya muchísimos compañeros y el gobierno insiste con esa metodología. De tener sin condena, ¿no? No de probar absolutamente nada, sino de tener sin condena a los compañeros. Y darle mirar para otro lado cuando se habla de Estado de Derecho, que es lo más importante que hay que tener. Exacto. Te mando un fuerte abrazo y gracias como siempre. Por favor, un gran abrazo. Hasta luego. Gracias. Gabriel Mariotto, ex-vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires.